Mi gente, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Les saludo a Cubana en Las Vegas para recordarles que hoy estamos en una cita de poder ayudar a Choli en el grupo de WhatsApp. Recuerden todos que los buenos somos más y que con un dólar, dos dólares o cuatro o con lo que usted pueda, podemos hacer la diferencia para ella. Así que los espero, por favor, en el grupo de WhatsApp. Estoy en línea, esperándolo a cada uno para que aporten sus granitos de arena. Le pedimos a todo el grupo de Choli que aunque no puedan aportar con algo económico, que ayuden con nuestra comisión de embullo. Así que, por favor, vamos que vamos, que los buenos somos más. Cubana en Las Vegas los espera en el grupo de WhatsApp de Choli. Ahí nos vemos. No se olviden que los buenos somos más. Vamos que vamos. Quiero.